Y que griten los que están presentes Hoy va a bailarse el presidente Estoy tan pegado que no salgo de tu mente Quieren apagarme y yo no tengo fuente Pa' bailar no existe pena Este funk se escandela De aquí nadie va pa' afuera Esto lo bailan en la favela Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo Izquierda, derecha, rompiendo Eflativa, vete, que mexica mente Quien está presente Las novinas salientes Fica locona y se joga pra gente Aparece imprelo Aparece imprelo Vai, vai, cu bum bum tan tan Muevese bum bum tan tan Muevese bum bum tan 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 Muevese bum bum tan tan Muevese bum bum tan 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 Muevese bum bum Ese bum bum Ese bum 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 Dan, baque toque me me caque tan ravey